esa palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, Dios te manda a confiar en él, el único que no te va a traicionar es Dios, y vos no podés poner todas tus esperanzas en una persona, porque por más buena que sea, la Biblia dice que el único bueno es Dios. Quiero ir con esto, porque después me gusta que quede resubido al canal, hay mucha gente que lo mira, Mati hemos hablado de internas traiciones, relaciones entre diputados, senadores bancar no al hombre a las ideas, bancar al hombre porque es el que propone las ideas, bancar tantas cosas, pero la Biblia habla de esto de maldito el hombre que confía en el hombre sin embargo Dios, al que manda a la tierra es al hombre, me podés desaznar un poco con esto, porque a mí me cuesta entenderlo y sé que vos tenés las palabras justas. Esa palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, Dios te manda a confiar en él el único que no te va a traicionar es Dios y vos no podés poner todas tus esperanzas en una persona, porque por más buena que sea, la Biblia dice que el único bueno es Dios todos nacemos con un grado de maldad y todos en algún momento cuando te veas contra la pared, vos vas a procurar salvarte vos, ¿me entendés? y vos, el humano, por naturaleza tiende a corromperse, ¿me entendés? algunos por poco, otros por mucho todos tienen un precio, todos ¿me entendés? por eso, no deposites nunca tu fe en el hombre bien, ¿me entendés? te hago una pregunta, Mate alguna vez a vos... hay ideas hay que seguir ideas, ahora vuelvo pero pará, porque quiero ir, vos Mate no sos cristiano, de hecho ¿te han traicionado alguna vez? sí, obvio ¿y cómo te sentiste? sí, obviamente mal ¿mal o triste? ¿con bronca, ganas de venganza? depende de la situación depende del tipo de traición ¿sos más del tipo vengativo o más del tipo que, bueno, me traicionó, me pongo triste? te han pasado las dos cosas si fue algo que mereció una venganza va a haber venganza ¿Colo? a ver, yo no creo en los dioses tengo un concepto de que... los dioses a ver, sí yo creo de que así como somos de carne somos de energía creo en el ánima creo en el alma para mí, yo la veo desde el punto de vista energético de hecho, si no me equivoco el alma tiene un peso ¿sí? cuando una persona muere quiere unos gramitos suelen atribuirse que es el ánima que se va y por eso también se proyecta y la energía no muere se recicla entonces yo creo que nos unimos de alguna manera a la energía cósmica hasta ahí llega por ahora el colo es la mirada flashera del canal entiendo Herrero, ¿podés domar toda esta situación? ¿el alma pesa? ¿o el pecado pesa? no, científicamente el alma tiene un peso ¿y eso el cristiano lo reconoce? no, no está comprobado mate, sí igual no como va a entrar en el arte científico bueno, después lo buscamos después lo buscamos pero sí, hubo estudios donde... ¿pero qué es la energía? ¿se ve el alma? no, no sé si se ve la energía pero probaron en el muerto cuando la persona como pierde la vida no sé cuántos gramitos el científico la Biblia dice que la Biblia vuelve loco hasta el más inteligente porque el que la estudia en profundidad se choca contra una pared ¿por qué? porque vos vas a venir con el dato científico así que hay buscado pero tarde o temprano la Biblia te termina domando ¿entendés? por eso yo respeto a los ateos pero en algún momento de su vida te van a encontrar mano a mano con Dios te van a necesitar y van a aclamar y saben que hoy hice un video de Hugo Chávez donde veo que los dictadores se agarran hoy no porque yo soy cristiano de esto y hablan de Dios y Hugo Chávez cometió un gran error ¿cuál? él predicaba que leía la Biblia hablaba del cristianismo y si fuera realmente cristiano no hubiera cometido el error que le costó la vida porque hay una promesa en la Biblia que dice Israel hay de quien maldiga a Israel que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldito y Hugo Chávez en un discurso agarró y dijo te bendigo maldigo a Israel desde mis entrañas desde mis vísceras maldigo el pueblo de Israel ¿de qué murió Hugo Chávez? el cáncer justamente de esa parte que él nombra exactamente y sabés cómo terminó antes de morir rogando en una conferencia de prensa a Jesucristo que no le quitara la vida no te podés burlar de Dios y de Maduro que pone tanto a la Biblia y a Dios es que hacen los dictadores ¿no hizo el vídeo de Bolsonaro? que Bolsonaro dice que Chávez tanto hablaba de los comunistas y que los comunistas y se murió ahí se mata de la risa hay otro vídeo pero yo te digo mirá te puedo dar varios ejemplos y vos que no crees mate vas a buscar al lado científico hace unos años cuando hubo la marcha el corso este del movimiento LGTB se burlaron de Dios de hecho se disfrazaron de un diablo y revolcaban a un Jesús por las calles salió en todos lados a los dos días una tormenta mató al diablo y al Jesús y donde se hizo esa ciudad a los que estaban caracterizando al diablo y al Jesús mirá burlándose y en toda esa ciudad se inundó no podés burlar de Dios de hecho el creador del Titanic dijo este barco ni Dios lo puede hundir en una noche Dios le demostró que la obra más grande construida por el hombre desaparece y vos crees que estos diputados justamente bajo esta analogía que hablamos del hombre confía en el hombre estos diputados estos senadores que a mi criterio se cagan en todos los argentinos les va a llegar su momento bíblicamente o sea la biblia es para analizar la política es para analizarla desde la biblia en este momento de la humanidad completamente en la biblia tenés la respuesta de todo de hecho Mate me había preguntado vos me preguntaste sobre los dictadores vos sabés que lo que hacen los dictadores es precisamente lo que hacían los sumos sacerdotes en la época de Cristo que hacían ellos le exigían a la gente a la población cargas le ponían cargas sobre sus espaldas que ni ellos no podían llevar es como que ahora te dicen los senadores bueno banquen y ellos aumentan el sueldo ¿me entendés? lo mismo como los palos en la rueda exactamente mirá que buena analogía que estás tirando de hecho Maduro en uno de sus discursos no porque Jesús se levantó contra el imperio romano mentira de hecho los judíos esperaban que él se levantara contra el imperio romano Jesús no Jesús dijo dale al César lo que es del César él se levantó contra los sumos sacerdotes que ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos llevaban ellos decían no cometas adulterio pero ellos iban y se encerraban con mujeres que no eran su esposa las golpeaban como Alberto Fernández contra eso vino a luchar Jesucristo ¿me entendés? ahora los dictadores agarran la Biblia a su conveniencia le dan vuelta y te dicen lo que quieren ¿por qué? una de las cosas que gritaba Maduro Chávez decía es más probable que entre un camello pase por el ojo una aguja que un rico entre el cielo o sea que y ¿sabes qué gritaba Chávez? ser rico es malo ser rico es malo ya lo dijo Jesucristo y eso es mentira y acá voy a lo que vos me decís eso ¿sabes por qué dice eso la Biblia? ¿por qué? que es más fácil que pase un camello por el ojo una aguja que un rico entre el cielo repétimelo ¿cómo? es más fácil es más probable que pase un camello por el ojo de una aguja en realidad no es la aguja de coser es el arco de las casas de esa época llamado aguja entonces el camello tenía que agacharse y entrar medio complicado era complicado esto no lo sabía es muy bueno porque la frase la conociste claro todo el mundo piensa que la aguja de coser es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo y entonces Chávez gritaba ser rico es malo Jesús ya lo dijo Jesús fue el primer revolucionario mentira lo que quiere decir Dios y mirá la importancia por eso te digo la Biblia al que va soberbio le vuelve loco ¿por qué? porque lo que te quiere decir con eso no es que ser rico es malo de hecho en toda la Biblia hay un montón de enseñanzas que te enseñan a ser próspero decime si conoces a algún judío pobre yo te voy a decir debe haber alguno pero la mayoría no el que estudia la Torah y la pone en práctica no es pobre porque la Biblia te manda cómo vivir cómo trabajar cómo emprender ¿me entendés? lo que quiere decir Jesús con eso es que vos no ames no pongas el dinero por encima de todo y ahí voy a lo de los diputados o sea ponés siempre primero a Dios ¿por qué? porque si vos te enfocás tú bien a hacer dinero el día que lo perdés te pegás un tío como pasa con un montón de millonarios en Estados Unidos que cae la bolsa y los ve estirándose por los balcones ¿por qué? porque su Dios es el dinero entonces cuando Dios te manda amar a Dios por sobre todas las cosas vos vas a decir cómo voy a amar más a Dios que no lo veo que a un hijo ¿sabés qué pasa? que si no tenés a Dios y ese hijo desgraciadamente parte de este mundo antes que vos te vas a suicidar ahora si tenés a Dios en tu corazón vas a poder salir adelante ¿me entendés? por eso Dios no es que es egoísta Él te manda a amarlo a Él por encima de todo porque todo lo demás lo podés perder claro y si no tenés a Dios en tu corazón no vas a poder seguir adelante volvemos al tema de los diputados el que ama el dinero jamás se va a saciar del dinero vos me decís estos tipos tienen todo no les importa ¿por qué? porque su Dios es el dinero y así como lo dijo Javier Milei muchos están ahí no solamente por dinero sino que por poder por lujuria ahora un tipo que está ahí y tiene a Dios en su corazón no se va a corromper y no por miedo a Dios por vergüenza por no deshonrar a Dios porque si yo llego a estar ahí va a ser porque Dios me puso en ese lugar y no voy a tener miedo del hombre Dios nos manda no busques la aprobación del hombre seguí mis mandamientos y te va a ir bien el tema es cuando se convierte en un fanatismo y una manipulación de la Biblia y se termina siendo un dictador como en el caso de Maduro exactamente pero por eso el hombre un dictador usa la Biblia y te dice no mira es malo ser rico mentira hacerte creer a vos que ser rico es malo que vos vivas del Estado pero mientras él se hace rico porque mientras él gritaba ser rico Jesús dijo que está mal ser rico él se hacía multimillonario es igual que los sumos sacerdotes de la época de Jesús eran todos millonarios ahora fíjense porque creas o no sabe a Biblia pero suena a sentido común lo que dice Mati por eso es que a mí me gusta cada vez que hago el programa dedicar estos últimos 10 minutos finales que él pueda hablar de su creencia y me encanta realmente me disfruto mucho de esto un tema de pero es